hola buenos días hoy estamos en arroes vamos a ver una casa que nos parece muy atractiva porque está tiene un estado de conservación muy muy bueno según entramos tenemos lo que es la sala el salón en un perfecto estado a continuación de lo que es el salón tenemos lo que es la cocina con una buena encimera una buena campana extractora con vistas a la terracita y al jardín dormitorio dentro de esta habitación tenemos un baño con ventana y para la otra parte de la casa tenemos otros dos dormitorios y otro baño un buen baño también con ventana en esta casa con bañera y la tercera habitación completa el recorrido a esta casa a mitad camino entre Gijón y Vía Viciosa ideal para la segunda residencia y disfrutar de maravillosos fines de semana al sol